Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Durante seis meses recordamos a grandes personajes de nuestro cantón. Hombres y mujeres con historias entretenidas, de lucha, de sacrificio, de grandes mensajes, deportistas, educadores, dirigentes comunales, entre muchos. Este lunes 30 de noviembre terminamos este recorrido recordando el relato de don Juan Rafael Murillo desde las 5 de la tarde aquí en Canal 14. Ya nos vinimos para acá, vinimos exactamente allá a Palmares, donde don Jaime Jara. Ahí nos instalamos unos días mientras buscaban donde encontraba una finca. Para venir al centro de Pejibaya hay que pasar al río Pejibaya y en ese entonces era un río, ¿verdad? No es como ahora, pero en ese entonces era un río. Y entonces entre la montaña fui y terminé el segundo grado. ¿Qué era lo que se podía aspirar en ese entonces? Porque en ese entonces no era como ahora, que en una escuela dan hasta sexto. En ese entonces no, era primero y segundo. Un quintal de frijol, digamos que uno tenía que, si eran los chimbolones que llamaban, era un frijol brillante, yo no sé si usted lo conocía. No, no, señor. Era muy pesado, entonces tenía que usted dar 120 libras por el quintal. Viva, tras las huellas de la historia, por TV Sur Canal 14 y en nuestra señal en vivo, www.tvsur.co.cr En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas, Tras las huellas de la historia, Una cargaza, la otra tramanteca, Personajes, vivencias, anécdotas, San Isidro, era quebrada de los chanchos, La alegría era guitarra y concertina, La alegría era guitarra y concertina, La alegría era guitarra y concertina,